No sé por qué nos encontramos esa noche Y sin querer de las estrellas me colgué Como la miel dulce fueron sus malas artes El humo aquel con silueta de mujer Lo que me hizo cruzar a un bonito lugar Donde poder cantar, donde poder reír, soñar y divagar Veneno en mi cabeza que matas de placer Empapado a tu lado, tú me dejas calado Como la lluvia de un atardecer Caramelo, culero en forma de elixir Caramelo, hay idiotas que lo quieren prohibir Es que vivo contigo y no sin ti Ya sabes que te quiero decir tú, tú caramelo Oh 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 Siempre contigo, sintiendo como tu calor quema mi piel Solo morder, poder posarte entre mis labios Y reencontrarnos como la primera vez Me elevo entre las nubes y no siento los pies Rozando con mis manos el cielo y el pecado a la vez Veneno por mi sangre que corre este placer Y subo a las alturas perdiendo la cordura Y en mi cabeza suena papel gays Caramelo, culero en forma de elixir Caramelo, hay idiotas que lo quieren prohibir Y es que vivo contigo y no sin ti Ya sabes que te quiero decir, tú, tú, caramelo Caramelo, culero desde otro país Caramelo, hay idiotas que lo quieren prohibir Y es que vivo a tu lado y no sin ti Ya sabes que te quiero hasta el fin, tú, tú, caramelo Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!